El senador del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Alejandro Armenta Mier anunció en entrevista para Televisa, Puebla que buscará contender en la próxima elección extraordinaria de gobernador en Puebla, por lo que pedirá el respaldo de los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia. Armenta Mier resaltó, considero que una vez pasado este proceso y siendo respetuoso abonando a la unidad es la hora de definir mi participación política y lo hago con madurez y prudencia. Por lo anterior, durante el programa En Tu Face transmitido por Facebook en Acoustic Noticias, la reconocida comunicadora Fernanda Tapia dialogó con el legislador, quien dijo que su aspiración legítima es encabezar una opción para que la cuarta transformación, que ya llegó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Arrive a Puebla. Además, dijo que estará atento a que los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Morena, definan su proceso de reposición electoral. Para posteriormente ejercer su derecho como mexicano y poblano de votar y ser votado. Al ser cuestionado sobre sí Miguel Barbosa, anterior candidato a la gubernatura, se molestó por el destape de Armenta, éste dijo. En este proceso que inicia. Todos estamos en la misma circunstancia de posibilidad. En Morena no hay líneas, y en Morena hemos aprendido que hay proceso democráticos, por lo tanto no hay candidatos, no hay campañas, no hay proceso electorales, todos los ciudadanos que cumplimos. Los requisitos podemos participar. Asimismo, señaló que aún no es un hecho que él sea el candidato, pues es la etapa previa donde las aspiraciones de los poblanos pueden verse representadas en los partidos donde militamos. Finalmente, dijo que debemos ir de la mano de AMLO, por tal motivo, en caso de llegar a la gubernatura, él buscaría una reconciliación entre los poblanos para posteriormente combatir los problemas de inseguridad, pobreza, etc. Con información de Acústic Noticias y la neta. Noticias foto, Megalópolis MX, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.